Mi pacienta sabe a la noche molir tu café Toda la tarde no quites el de nacer a soltar La quinta de los clave tal es lo que me hace en ti Pues aquí es una canción de amor de la vieja molina Me deleta algo de la noche por ese destino Me deleta algo de la noche Me deleta algo de la noche Me deleta algo de la noche Gracias.